Hola chicos y chicas, bienvenidos a Seguirme en Hispano, estamos en Red Dead Redemption 2 Voy a empezar una grabación desde Share de PC4 y va a ser hecho en capturadora y, bueno, grabando con capturadora y el PC Pero debido a unos problemas técnicos no he podido grabarlo con la capturadora ni con el PC Porque el PC literalmente está en las últimas, se calienta y se apaga solo Así que ni siquiera con ventilador, ni siquiera con refrigeración se mantiene encendido Así que pues me complica mucho la cosa, así que prefiero ya hacerlo con la consola Y grabándolo como hago con Monster Hunter y como hago con otros juegos, pues ya no pasa nada Se va a ver a 1080 Friends y la voz se va a ver ya sincronizada con el vídeo Me ahorro incluso trabajo, incluso es más cómodo así, vale chicos Modo de historia, modo online, tiene dos cosas, a mi no estaba conectado Estoy jugando en el salón, vale La consola la he puesto en el salón para aprovechar los mejores frames Los mejores gráficos del televisor que tengo de 4K, vale Igual que hicimos con el anterior juego, bueno, igual que hicimos con Days Gone y con Crash Team Racing Descargamos los DLC y los grabé fuera aparte En este caso fui a distinto, yo los he grabado fuera aparte para ahorrarme tiempo Y ahora enfocarme en el gameplay, vale En modo historia, vamos a empezar en modo historia Y tenemos también modo online, pero ya lo iremos tocando cuando ya tenga internet, vale Cuando tenga un PC Plus o lo que sea, activado En este caso vamos a empezar modo historia Primera parte, este vamos de Redemption parte 1 Y si vemos que los... vamos a hacer un formato de capítulos, vale Capítulos de entre 30 minutos y 40 minutos Si se demora algo más de 40 minutos Y veo que muchos gameplays superan esos minutos de 40 minutos Lo haré en formato directo como hice con Days Gone, vale De hecho, lo que os quiero decir chicos, que ya he descargado los DLC En el capítulo anterior, bueno, en un vídeo lo he grabado fuera aparte Igual que hice con Crash Team Racing y Days Gone Que descargué los DLC y ya lo empecé a jugar directamente En este caso siempre empiezo yo instalando el juego Y después me bajo los DLC, los descargo No lo haga ahorrarme nunca, no sé por qué Pero bueno, lo hago así y ya está Empecemos chicos, el modo historia de Red Dead Redemption 2 Esta versión, la que he estado jugando, es la versión última y edición La más completa y la más cara Pero vamos a empezar, porque tiene más contenido A ver qué pasa Empecemos chicos, a jugar Yo lo estoy viendo a una resolución un poquito más elevada de 1080 Se podría decir que son 2K Porque mi televisor versalón, el televisor que tengo que ver es 2K Perdón, 4K 4K Bueno Pues nada chicos No llega a 4K, son rescalados No puedo hablar muy bajito chicos Estoy grabando de hecho de madrugada Son de las 3 de la mañana Bueno, 3 y casi 4 ya de la mañana ¿Vale? Y no quiero despertar a mi madre Y mi celulina que está durmiendo ahora mismo Así que, pues no puedo hablar muy fuerte Por eso hablo en este tono, ¿vale? Bueno, buenas fotos, ¿eh? Bonita fotografía Juego Red Dead Redemption Que... Bueno, es la segunda parte Pero yo nunca he jugado Bueno, es igual el 1 Pero... Empece en Now Lo juego un poco Pero tengo entendido Por lo que me han dicho Mi amigo, mi colega Pablo Flores Que Red Dead Redemption 2 Es la precuela del 1 Así que tampoco me pierdo nada Si empiezo el 2 antes que el 1, ¿vale? Y quiero dejarlo claro Empezamos, ¿vale? La historia en 1999 Era la era de los forajidos Y los pistoleros Estaban llegando a su fin Estados Unidos Se estaba convirtiendo En una tierra de leyes Incluso el salvaje oeste Está a punto de desaparecer Todavía quedaban algunas bandas Que eran perseguidas Y aniquiladas Rockstar Game Presenta Bueno, pues empezamos la aventura, chicos Con Red Dead Redemption 2 Atención, chicos Yo ahora me voy a callar Si empiezan Red Dead Redemption 2 Primera parte Comienza Aquí en Gamer Hispano Para todos ustedes Es que no puedo hablar muy fuerte, chicos Lo lamento Pero es que Ya me las apañaré Como sea Bueno, me callo, me callo Vamos a ver el vídeo Abigale dice que está matando, Dutch Tenemos que parar en algún lugar Ok, Arthur está buscando Yo le enviaste al frente Si no vamos a parar Si no vamos a parar No vamos a morir Todos nos vamos a morir Si esta冬 Si esta冬 Si es en May Solo espero que la ley Estaba tan perdida Como nos hicimos Ahí. ¡Arthur! ¿Algo de suerte? Tengo un lugar donde podamos obtener un poco de ayuda. Dejame davy a huelos. Aún sabes. Una ciudad de la minera. Abandoned. No es tan lento. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues inicia el juego normal, ¿no? Digo yo. A ver, a ver qué sucede ahora. Capítulo 1. Colter. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver si podemos encontrar uno de ellos. Y esto, solo por un corto. Y no veo qué otra opción tenemos. Escucha. Escucha a todos ustedes, por un momento. Ahora, nos hemos tenido un par de días. Me encantó Davey, Jenny, Sean, Mac, ellos podrían estar bien. Nosotros no sabemos. No, nadie, nos siguiendo a través de una estación como esta. Y con el tiempo que llegan aquí, pues, nos vamos a estar, nos vamos a estar, nos vamos a estar, nos vamos a estar caros. más que esto antes. Sr. Pearson, Sr. Grimshaw, necesito que este lugar en un campo. Podemos estar aquí por unos días. Ahora todos ustedes, todos ustedes, se sientan sigan 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 conmigo. No hemos terminado. Nunca. Vamos, Arthur. Bien. Tenemos algo que hacer. No nos hemos ido a los de ellos, así que ambos deberían ir a la calle. Claro. No tengo tiempo para preguntar. ¿Qué realmente pasó en ese barco? Te perdonamos. Eso es lo que pasó. Vamos. Hey. You need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Pulsa L y siga DATS. He pulsado X para la misma velocidad que DATS. No estoy seguro de lo que vamos a encontrar aquí, DATS. Tenemos que intentar. No hay. 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 Pulsa repetidamente X para que avalga más rápido. Vale. Sí. No hay. Me mantengo igual a velocidad. La cámara es la L. L3. Girándola. Perdón. Se para. Ahora hay que darle. A que te voy a des. Ok. Pulsa L1 para. No frenes. L1 es esta Vale Vale Ya Vale 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 No We need to get those people warm and fit At least we don't need to worry about Pinkerton's tail on this and this I don't know what I mean That's what I mean You need to help me pick the others back up You're the only one I can rely on to stay strong right now We got fire and shelter Ahí está, es el comienzo. Espera, ¿es alguien que viene hacia nosotros? No sé lo que le he preguntado. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Micah. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Creo que sí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Bien. ¿Quién está ahí? Claro. El lugar está llorando con luz y sonido. Sonó como una fiesta. Vamos a ver. ¿Cómo se hace Davey? No lo hiciste. Eso es malo. Davey era un verdadero luchador. Ambos de ellos Calender Boys es... O... O... Sí. Y Mac, Sean... No sabemos... Cuidado un negocio. Sí. Me alegro que estás bien, Micah. Siempre. Pregúntale si él ha visto John. Hey! ¿Has visto John, Micah? No he visto mucho de nada antes de que el storme entró. No lo ha visto. He visto... Me alegro que el Storme... ¿Hola? ¿Veis? ¿Qué pasa? Creo que sé. Hola. Ay, ay, me adelanto. Ah, es ahí, abajo. No hemos llegado. Apagar las lámparas, dice. Vale. Nosotros primero. Yo sigo. Vale, la salud está en la esquina inferior. Vale, el corazón es la salud, ¿vale? Vale, vale. Voy entendiendo. Vale. Acércate a los postres. ¿Aquí? Hata al caballo. ¿Y qué hago? Oye, ¿qué está haciendo el caballo? Ahora. Vale. R1, ¿no? Ah, vale. Voy aquí. Voy a ocultar aquí en el cobertizo. R1. ¿Aquí, no? ¿Así? Vale. ¿Y qué tengo que hacer, tío? Esperar que hable. ¿Hola? Hola, amigo. Oh, bueno. Hola, amigo. ¿Qué te haces? Vale, los controles son sencillos. Estoy muy desculptado por te disturbiar. Ah, mis amigos y yo, bueno, hemos tenido algún problema en el camino, perdido en el cobertor. Ah, señor. Estoy sumiendo las cámaras ahí. Estoy tocoteando. ¿Qué en cada vez? ¿Pero deje a Dutch? No. ¿Qué hago? Creo que deberías irse ahí, amigo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Disparo ya? Bueno, empieza el tiro de dos, chicos. Empieza el tiro de dos. Empieza el tiro de dos, chicos. Toma. Bien. Círculos de carga. ¿Qué hay, yo? ¿Otro no manas? Ya. para pintar y para saquear el cuerpo no puedo, no puedo saquear el cuerpo vale, ahí está la cabaña vamos a entrar dentro se podrá coger algo de aquí no existe el talón coger, atadura lata judías vale, es como alimentos eso que es melocotones en lata melocotones en lata mira, acá estamos aquí lo restreamos todos que hay aquí maíz en lata y maíz dulce en lata ok bueno, voy a coger esto antes surtido de galletas que bien necesitará galletas en chavo a ver ah, vale, esto es para abrir el menú y ver lo que tenemos tenemos el zurrón tenemos surtido de galletas maíz dulce en lata melocotones en lata y judías tónicos tónicos ingredientes materiales equipo objeto de valor documentos y el zurrón de reciente vale, bueno vale, vamos a quitar esto tengo que adaptarme a los controles es como todo chicos no, 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 no abre la puerta hace frío vamos a abrir la puerta si que si no, un momento antes voy a registrar aquí abajo y hay una cama antiquísima aquí que hay, tíos a ver, botella vacía, ¿no? ah, examina triángulo girar leer ah, es una fecha, ¿no? vale vale no me interesa eh, aquí que hay coger tortas de avena clásicas vale más comida me va a interesar aquí la comida aquí no hay ¿esto qué es? coger cecina es como carne, ¿no? lo que hay arriba, tío bueno, tampoco es tan grande la casita esta, la cabaña coger cartuchos de revólver normales por 6 y tortas de avena clásicas por 4 en el momento estamos cogiendo todo lo que vemos o que nos dejan coger no sé vale bajamos por aquí Artur baja por aquí ya veo ahora tengo que hablar con él no, no me dejan hablar con él no sé le doy dos no me sale si ya tengo el subron melocotones en lata judías tortas de avena a ver, a ver, a ver restablece ligeramente tus núcleos de salud y resistencia o restablece enormemente todos los núcleos de tu caballo se le puede dar caballo que bien restablece ligeramente el núcleo de salud y el moderante el núcleo de dead age el ojo de la muerte ¿no? y no algo que da resistencia al frío o algo así no sé vale ¿qué tengo que hacer ahora chicos? no tengo ni idea tengo que salir de la caballo ya yo creo que ya está todo reitrado a ver ¿esto qué es? cerrar tequilón vale cerramos esto y yo creo que ya está ¿no? chicos tenemos que irnos a hablar con Eche antes y no puedo correr bueno me voy a agachar Dutch no puedo hablar con Eche pero tengo que salir seguramente chicos fotografía paso ¿y ahora? ¿que tenemos que irnos aquí o qué? venga háblame ¿cuál es mi caballo? ¿no? ¿cuál es mi caballo? seguramente sea para comer algo ¿no? come algo para restablecer la parte del núcleo de salud vale vamos a comernos cubía es lo que más vida da ¿no? galletas comer mejor comer no galletas ¿no? venga galletas sí diferentes objetos te dan diferentes efectos al comer el núcleo de salud te recupera la comida de mejor calidad producen alguna mayor recuperación vale vale ya tengo galletas o sea ya he comido galletas creo que sí que la he comido ya venga salve yo ya he buscado bastante vámonos ya vámonos ya con esto con Dutch venga ¿y ahora? ¿seguí buscando qué? ¿seguí buscando qué? ¿seguí buscando qué? lo buscaría por fuera porque ah, el granero el granero el granero creo que es esto ¿no? ah, para ver el objetivo ¿esto qué es? ¿un baño? ¿o qué? ¿o qué no veo? una lanterna el granero para correr es XX todo el rato investiga el granero no puedo subir por aquí ¿no? ah, el granero aquello vale vale, me estoy haciendo los controles me estoy haciendo los controles ¿será esto el granero? ya atención ¿hay alguien aquí? ostras vale toma 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 pillito niñato venga, pelea conmigo chaval vale sí vale ahí tienes eso ¿quiere más? ¿quiere más? ah, sí toma esa derecha ¿vale? vale, Arturo esquiva aquí un poco toma esa empújala vale guardia, guardia no tengo guardia vale pégame, pégame pégame vale chico mira, izquierda así es que peña oh, no, no no, no lo voy a hacer tomando toma y izquierda, derecha interrogar interrogar vamos a interrogarle pegar ¿no? ¿cú? 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 ¿Vale qué hago, tío? No, déjalo No, pegar Y ya lo dejamos ahí Déjale, déjale Vale Coge tu arma ¿Dónde está el arma? No hay un caballo, pero... Ah, está aquí Ok L1 Coge sombrero Podrá Qué raro, con dos botones diferentes ¿Vale? Voy a tener forzado para acercarte al caballo Tranquilizar Y calmar Calma el caballo ¿Esto para qué? Vale Un vínculo con el caballo Nivel 1 Guía del caballo ¿Esto qué es? Vale Aumenta el nivel El único De caballo Aumenta Sus atributos Y confianza Con el jinete Lleva el caballo Hasta el póster Vale Qué postre, tío Bueno Este video se van a ser muy largos, chicos Me parece 30 minutos ya De gameplay Deberías quedártelo Atar el caballo ¿Dónde? Aquí Investigo en el video Donde hay de la casa Oye, alguien Uy, yo Uy Uy, se pongo una cabra Uy 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 U 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 No puedes quedarme aquí. Viste con nosotros. Claro. Sí, está bien. Nosotros somos malos. Nosotros no nos vamos. Está bien. Vamos. Nos vamos a mantener seguro hasta que te descubras lo que quieres hacer. ¿Qué es tu nombre, señora? Cabaña quemada en plena nevada. Bueno, a ver qué pasa ahora. Música clásica de nevada, ¿eh? Música clásica de nevada. Gracias. Esa es la última cosa que necesitamos ahora mismo, Judge. Bueno, es lo que es. Pero nos encontramos algunos alimentos, algunos alimentos, un poco de comida. Y esta pobreza, mía Adler, mía Tilly, mía Karen, ¿te vas a calentar? ¿Le darte una bebida o algo? Y mía Adler, va a estar bien. ¿Estás bien? Estás segura ahora. Ellos se convirtieron en una bebida. Animales. Necesito un descanso. No he dormido en tres días. O sea, tendría que nada más. O sea, tendría que nada más. O sea, tendría que nada más. Entra perseguido por un recuerdo. Tengo que... Desculpe, desculpe por preguntar, pero... Este pequeño John, se ha caído en una escrapeza de nuevo. No ha sido visto en dos... ...dos días. Tu John va a ser bien. Quiero decir, él puede ser tan malo como roca y tan malo como rojo, pero eso no cambia porque se ha caído en algún nubes. Por favor, vayamos a ver. Javier? Sí. Javier, ¿te vas a ir con Arthur para ver a John? Estas son los dos mejores hombres que tenemos. ¿Ahora? Ella es... ...el que todos... Sí, pero estamos bastante preocupados de él. Sé... La situación fue revertida. Él me ha quedado. Gracias. De esta manera. La última vez que lo sabía, John fue dirigido al río. Por todo lo que sabemos, él continuó a rodar al norte y nunca volvió a regresar No te dejarías, no así No te dejarías la primera vez ¿Qué es eso? Yo tengo gente Estoy grabando de madrugada, ¿vale? No, 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 no No, ahora puedo jugar Sigue Javier Vamos Está bien, han hecho el juego La salud del caballo apareció en la esquina inferior izquierda El caballo se desmayará y la voz de salud se agota por completo Ah, vale, que tiene barra de salud el caballo también Ah, vale, vale, cuando frene se recupera un poquito de resistencia, vale, vale Parecido a celda pareja de guay en ese aspecto Vale, vale Dutch killed a girl Bad way But it was a bad situation I ain't like him, though Tracks go left, down here Davy got shot Mac and John Both shot two Sean, we didn't even know I'm surprised we escaped at all By the time you boys showed up from the other side of town We were only just holding on Bad business ¿Por qué no activo las cámaras? ¿Qué pasó activo las cámaras? No hay nada Así está bien Es como por el caballo, como cogelado, como por el frío Y caballo más grande Cálmate, güey Ah, vamos a buscar a John Marston, creo, ¿no? O aquí en John, no sé qué John es Ha dicho a buscar a John Vale, ¿y ahora por dónde tengo que ir, tíos? Venga, chico Los huesos están cansados Sí, hay mucha neve fresca aquí Ah, no sé sobre esto, Javier Pero no podemos seguir nada Ahora, vamos a ir un poco Quizás vamos a pegar el tráil de nuevo Falta poco, vamos Mira allí ¿Ves eso? Vale, un cadáver puede ser Sí, de un caballo ¿Qué? ¿Aquí arriba? Hay que vayar delante, tío Hola, aquí Debajo del caballo Vale ¿Cómo es esto? Acércate al caballo Ah, no, estás el cuaderno, tío Eh, pero un momento, un momento, chicos Cerramos El cuaderno Vamos a ver ¿Qué tenemos que...? ¡Y cómo caga el caballo! ¡Cómo caga! ¡Viva, viva! ¡Qué detalles, chicos! ¿Qué tengo que hacer? Eh... L1 Vale No, tengo suerte de revólver Y ahora Vale Pusa L1 Para ver que usar más guardadas Ya, ¿no? Esto... ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Rompas pañuelos No entiendo esto Ah, que he comido, ¿no? A ver De paseo... De paso de... ¿Esto qué significa? No entiendo nada, tíos Eh... Pulsa R Ya, ¿no? Escopeta recortada Vale, vale, vale Eh... Bueno Eh, una escopeta ¿Y el que tengo que hacer? Copeta recortada Sigue, Javier Vamos Sigue, Javier Me tengo que adaptar los controles No me... No es familiarizo fácilmente Ya lo sabéis Yo no me... Familiarizo Que me lío Bueno, chicos A ver Cámara Perdón Que el micro se me mueve mucho Seguro Corre, echa John Marston, tío 42 minutos de gameplay Ah, pues he escuchado Bien, sí ¿Dónde está? La resistencia aparece en la esquina inferior El nivel de núcleos Cuidado Pero estoy andando No estoy... Corriendo Vale El E3 para agacharme Sigue Cuidado Bien Todo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, sí Vamos ¿Qué tengo que hacer? Ah, comer algo para la resistencia Esto es judías Maíz en lata Me va a dar un poquito de... Me lo goto, me lo goto Ahora me aumento un poquito de resistencia Ahí vemos, ¿verdad? Vale, es verdad Esto es parecido a ser la perejo de guay Un poquito Pero un poquito parecido En ese aspecto En lo de comerte Para la resistencia Para... Todas esas cosas Caray, qué frío Vale Ay, chicos Sigamos adelante Vamos Ah, John Marston Vale, vale John Marston Echad el 1 Ah, vamos Corre, corre Está por aquí, ¿no? ¿Dónde está, tío? Ah, está ahí abajo ¿Dónde? Hostia, ¿qué haces ahí, John Marston? Esa es una granja que tienes ahí Nunca pensé que me diría esto Pero... Bienvenidos a verte, Arthur Morgan No te ves tan bien No me siento tan bien No me siento tan bien, tampoco Está herido Estoy helado Estoy helado No me siento tan bien, cabrón No te voy a pronto Vamos, compadre Bueno, no puedo volver a la forma que llegamos Vamos a probar esta No eres un desespero No puedo discutir conmigo ¿Ves? Digo que no eres el hombre correcto Para esto No, seguro que lo hiciste ¿Estás bien? No creo que lo Vamos ¿Ves la cámara? Ostras No me vea que tenemos que enfrentarnos a lobos ¿Ves eso en la ruta? Ostras, contra los lobos ¿Tenemos que luchar? Mierda Vale Mantén Mantén a los lobos alejados de Javier y de John Vale ¿Por la escopeta? Uf, esto va a ser difícil, ¿eh? Vale 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 En vez de John Maston No Ah, vale Uf Toma esa Ah, perro Pero malo Alejate o te mato Lo voy a dejar vivo Lo voy a dejar vivo Mi sombrero Coger Coger sombrero Y se puede calvear el cuerpo Ah, no No me deja calvear el cuerpo No sé por qué Vamos ya Vamos ya Vamos ya Este gameplay Monta el caballo Vamos 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 ya Esto que es Eh Opción No entiendo esto Mantén pulsado No sé qué ha dicho Bueno, el gameplay va a terminar Pero ya 50 minutazos ya A ver Llegar Mato los lobos ¿En serio? Bien Bueno, sí, bueno Uf, trato más ahí Bien, lo atropellé Uf, te he atropellado He gastado dos balas encima Bueno, pues Buena introducción ¿Y cómo se hace para guardar? ¿Qué pasa? Ya, ¿no? No sé si la ha guardado Ah, pero no la ha guardado No sé No sé No sé Eso es fuerte No estoy escuchando la conversación Chico, en serio Estoy tan cansado Yo no estoy leyendo nada No estoy leyendo nada Aunque puedo ver en diferido después Para el gameplay Llegamos, llegamos, llegamos Ay, chicos y chicas Dégame el hispano No sé ¿Puedes obtener algo de ayuda? Necesitamos algo de ayuda aquí Vamos, ayudle a él Estás alivado Estás alivado Estás alivado Cuidado Cuidado Estás alivado Llegamos, nos ponemos calma Gracias Gracias, gracias Boat Este es un nuevo bajo Incluso de tus manos Gracias, Arthur Gracias, Arthur Gracias No 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 Bueno, chicos Vamos a rescatar a John Marston de la montaña Trofeo ganado Solo es un rasguño Bueno, chicos Pues A medida que exploras A tu diario Se anotarán Acontecimientos y lugares Más interesantes Ante pulsado Izquierda derecha Misión completada Mantén pulsado el botón Para ver los detalles Ah, vale Es esto El botón Opción Registro Entra y perseguido Por un recuerdo John No ha regresado De su viaje de exploración Mata a todos los lobos Sin recibir Ah Ni un solo rasguño Completa la misión Con al menos El 80% de precisión Medalla de bronce otorgada 0 de 2 Objetivos completados Ahora que empezamos bien Bueno, no se había hecho No se había hecho Hasta ahora Vale Bueno, chicos Pues Había que matar a todos los lobos Y dejé uno vivo No sé si lo recordáis Y completo la misión Con al menos Un 80% de precisión Claro He fallado Más de dos tiros Entonces ya No tengo Tanta precisión Ve hasta Ve hasta Ve hasta Chicos Vamos a hacerlo por aquí Ya, vale 53 minutos de gameplay Primer gameplay De Red Dead Redemption 2 Grabado con Shell De PS4 Los trofeos No se van a ver En la quina superior Porque no estoy haciéndolo Con la capturadora Vale Ya me da muchos problemas El PC Se apaga muchas veces Y yo no voy a correr riesgos Así que paso Lo más cómodo es hacerlo así Y ya si veo Que Si veo que Los gameplays demoran mucho Que veo que es el caso Pues lo haré vía directo Como hice con Days Gone Days Gone lo hice ya Cambié el formato de episodico A Hacerlo Con un directo Vale Ese es lo más largo Tres horas, cuatro horas Si Porque si no Se puede hacer 500 capitulos Pues nada chicos Dejen vuestros like Apoya a la serie Por favor Registrar el cajón Vamos a registrar el cajón Vamos a registrar el cajón Coger cajón Tortas de avena Clásicas Por dos Que más Y tónico milagroso No se que Vale Que más hay aquí Nada más Se puede cerrar Se puede cerrar Cerrar el cajón Ya Cierra Que lento es cerrando el cajón Bueno chicos Mi silla de noche Sentarse Registrar el cajón Otro tónico ¿No? Medicina abierta Y cerrar el cajón Bueno chicos Lo vamos a dar aquí en Game of Hispano Después si queremos en el siguiente capítulo ¿Vale? Y... Nada más No me va a ser como si me dan una conversación o lo que sea Lo dejamos ya aquí Y ya está Primer capítulo ¿eh? De Red Dead Redemption 2 Para todos ustedes Apoyen la serie si os gusta Dejen like Sé que en el principio un poco coñazo Mucho diálogo Mucha cinemática Pero bueno ya conforme vaya avanzando Iremos viendo que Me desenvolveré con los controles Ahora mismo estoy un poco perdido Son un juego nuevo Un nuevos controles Así que pues nada Vamos a ver que tal se me da En PlayStation 4 Jugando este magnífico juego Red Dead Redemption 2 En la versión Ultimate Nada más Tenemos aquí 55 minutos De gameplay Primera parte Parte 1 De capítulo Red Dead Redemption 2 Hasta luego Dejen comentarios Like Compartan en vuestras redes sociales Síganme también en las redes sociales Todo eso ¿vale? Like si os gusta Y apoyen la serie Que eso os ayuda y mucho Hasta luego Buenas noches Y... Deu...